Tenemos una noticia increíble para todos los amantes de los gatos. Recientemente, se ha celebrado el nacimiento de un gato calicó macho en Estados Unidos, un evento sumamente especial ya que ocurre solo una vez cada 3.000 hembras calicó. Los gatos calicó son conocidos por su distintivo pelaje de tres colores, blanco, negro y naranja. Por lo general, se cree que solo las gatas pueden tener esta combinación de colores, debido a la genética ligada al cromosoma X. Sin embargo, en raras ocasiones, los machos también pueden nacer con esta peculiaridad. El nacimiento de este gato calicó macho es realmente excepcional y ha generado una gran emoción en la comunidad felina. Su apariencia única lo convierte en un verdadero tesoro. Los expertos explican que esta rareza genética se debe a una condición llamada mosaicismo, donde se producen cambios en las células embrionarias que afectan el color del pelaje. Este pequeño gato calicó es un recordatorio de la belleza y diversidad de la naturaleza. Su nacimiento nos inspira a apreciar la magia que puede suceder cuando los elementos genéticos se combinan de formas inesperadas. Cada gato es único y especial a su manera, y este gato calicó macho es un verdadero testimonio de ello. Desde su nacimiento, este gatito ha capturado los corazones de muchos amantes de los felinos en todo el país. Su historia se ha difundido ampliamente en las redes sociales, compartiendo alegría y asombro ante este evento tan extraordinario. Además, se espera que este gato calicó macho se convierta en un embajador de la importancia de la diversidad y la singularidad en el reino animal. Celebremos juntos el nacimiento de este gato calicó macho y maravillémonos ante la belleza y rareza que nos ofrece la naturaleza. Cada vida animal es valiosa y especial, y este gato calicó nos recuerda que no debemos limitar nuestras expectativas ni juzgar por las convenciones establecidas. Comparte esta increíble historia y únete a la celebración del nacimiento de este gato calicó macho excepcional. ¡Gracias! ¡Gracias!